Mientras mi barco camina Entre las olas del mar Se despeja una bonanza Que calma la tempestad Bonanza que es mi refugio Donde aparece el Señor Quitando todo el peligro Que pueda hundir mi embarcación Ven calle en mudece Ven calma este mar Y agotado estoy De tanto remar Pongo entre las olas La serenidad Y así con tu ayuda Yo podré marchar Por las más densas neblinas Sin duda tendré que pasar Montañas de grandes conflictos Mi vida tendrá que afrontar Pero si tú vas conmigo Como mi buen capitán Llegaremos a la patria A la patria celestial Ven calle en mudece Ven calma este mar Que agotado estoy De tanto remar Pon entre las olas La serenidad La serenidad Y así con tu ayuda Yo podré marchar La serenidad La serenidad La serenidad No